Luego de que el comunicador Mauricio Clark declarara haber «curado» su homosexualidad, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED emitió un posicionamiento sobre las terapias de conversión y dijo que son una forma de violencia y discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. CONAPRED anexa la asexualidad en glosario de diversidad sexual El organismo se refirió a los sucesos sobre el funcionamiento y efectividad de las terapias de conversión y advirtió que éstas transgreden los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la salud, a la integridad personal y a la igualdad y no discriminación. También explicó que de acuerdo con la Asociación Americana de Psiquiatría, APA, por sus siglas en inglés, la orientación sexual se descubre alrededor de los 10 años y que ésta se refiere a la capacidad de cada persona de sentir una atracción erótico-afectiva por personas de un género diferente al suyo, del mismo género o de más de uno. Al respecto la APA señala que las terapias de conversión no son guiadas por investigaciones científicas o psiquiátricas rigurosas, sino que se basan en teorías y literatura cuya validez científica es cuestionable, no sólo ignora el impacto del estigma social en la motivación de los esfuerzos para curar la homosexualidad, sino que es una literatura que estigmatiza activamente la homosexualidad también. Conapred resaltó que las posturas que se emplean en las terapias de conversión son potencialmente dañinas porque desconocen la diversidad sexual, estigmatizan la homosexualidad y contribuyen a la persistencia de la homofobia. En el posicionamiento, el organismo detalló los peligros que conlleva la promoción de las terapias, pues, por lo regular, se ejecutan a través de tratamientos hormonales, esterilizaciones, cirugías, evaluaciones psiquiátricas de manera forzada o coercitiva, también se emplean la violencia y el acoso con base en la identidad de género y orientación sexual, amenazas, patologización de sus identidades, abuso verbal sistemático y humillación, mismos que podrían configurar malos tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes e inclusive podrían considerarse tortura. Este lunes se dio a conocer que el comunicador Mauricio Clark confesó que su homosexualidad fue curada, debido a su acercamiento a Dios. Lo más difícil que he hecho en mi vida, y que me siento orgulloso, es haberme arrepentido ante Dios, haberme perdonado por todas las aberraciones que cometí, porque no sólo fui adicto a la cocaína, fui adicto a la pornografía, a la prostitución, expresó el comunicador. Con información de El Universal